Estimados colegas, yo creo que un voto de conciencia, porque yo no nombré al presidente del directorio. Lo hemos aclarado con todo que fue Fonafe, y yo no tengo nada ni ninguna injerencia en Fonafe. Por eso, señor presidente, a través de suyo, señor presidente, pedílele a mi colega que archivemos esta denuncia que tengo, porque en verdad duele, porque de haber tenido más de 12 años ser congresista, y nunca he sido denunciado por un acto de corrupción. ¿Le creemos? Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales.